Buenos días, buenas tardes, bueno, no sé, bueno, ya he hecho un programita que lee un dato, lo escribe y ya está, ¿vale? A ver, vamos a suponer que quisiera hacer un programa que calculara el doble de un número, por ejemplo, ¿vale? El doble. Yo meto un número y me da el doble. ¿Qué hago? Introduce un número, el número lo tiene que leer, ¿vale? La variable se llama igual. Hasta aquí lo dejo igual, ¿vale? Y ahora voy a calcular el doble del número con comentarios. Calculo el doble. ¿Cómo calculo el doble? Pues declaro una variable que sea doble, me puedo llamar como me dé la gana. ¿Y cuál va a ser el valor de la variable doble? 2 por el número que le haya metido. Entonces si meto un 3 me hace 2 por 3, 6. ¿Aquí hay que poner ese también? No, ahí no, solo hay que ponerlo cuando se le escanece. ¿Vale? Y ya está. Y el número. Voy a poner aquí. Voy a poner aquí. Calcular el doble de un número. Bueno, el notario se lo voy a quitar porque me va a salir un símbolo raro. No vale para nada. Calcular el doble. Ya está, ya calculo el doble del número. ¿Vale? Y ahora el número que ha introducido es número. Y su doble es... Voy a poner toda la misma línea para volveros locos. Otra vez porcentaje de. Número coma doble. Esto quiere decir que va a poner en este porcentaje de lo primero que se encuentre, el número. Y en el segundo porcentaje de lo siguiente que se encuentre, el doble. Introduce un número, el 5. El número ha introducido el 5 y su doble es 10. ¿Vale? Bien. Y ya está. Y ya está. El número ha introducido el doble.